Gloria al Señor, en su nombre. Bueno, ya llegó el momento en esta hora. Gloria al Señor, que usted que se ponga de pie en esta hora. Gloria al Señor. Yo voy a esperar que mi amado pastor, Oye Inestre, le toca la parte en esta hora de presentar y saludar al pastorado y presentar al predicador en esta noche. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse, hermano. Dios le bendiga a todos los que digan amén. En el 1972 yo llegué aquí a Vista Hermosa. Venía desde la cuarta extensión de Villa Carolina. Allá yo vivía. Pero me enamoré aquí. Es una muchachita que está por ahí. ¿Cuánto de pie, Lilo? Esa que está ahí. Vivía en el edificio 61, apartamento 725. Allí vivía Pina, mi suegra. Ahí empezamos nosotros la obra que se llama Jóvenes Cristianos. En ese apartamento. Empezamos a visitar todos esos apartamentos. A bajar y a subir las escaleras. A dar culto en todas las esquinas de este caserío. Nos veníamos aquí a orar hasta las 12 de la noche tirado aquí con las luces apagadas. A orar por este caserío. Salíamos a las 12 de la noche a hacer trabajos personales en los puntos de droga de aquí del caserío y del viejo San Juan. Esos eran los jóvenes cristianos de aquel tiempo. Ay, santo. ¿Dónde están? Espero que sigan siendo así. Amén. 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 Bueno, y mi esposa tenía una hermanita que se llamaba, o se llama Ares. Tenía 12 años. Y Ares a los 12 años se casó. A los 13 años tuvo el primer hijo. ¿Sabe? Yo creo que a los 14 o 15 años ya tuvo el segundo hijo que se llamó Paul. Aquí está. Aquí nos casamos. Aquí nos levantamos. Él nos levantó aquí. Nos fuimos para Carva. Y se quedaron aquí los jóvenes cristianos evangelizando. Pero Paul cayó en la droga. Lo envolvió el ambiente del caserío. Los amigos. Los de la escuela. Los grupos de presión hacen mucho daño. Cuando el grupo de presión de la iglesia no es muy bueno, entonces el grupo de presión del mundano es más fuerte. Te sacan de la iglesia. Y las malas costumbres dañan las buenas costumbres. Por eso hay muchos hijos de cristianos en las drogas. En los hogares de ajedritación. En las cárceles. Y nosotros orando por ellos para que Dios tenga una oportunidad. Desde una oportunidad. Yo me alegro, hermano. No quiero hablarle mucho. Imagínense, de 72 llegamos aquí. Estamos en el 2007. ¿Cuántos años han pasado? Aleluya. Pero yo me alegro en esta noche de presentar a mi sobrino Paul. Sobrino de mi esposa, Paul Martín. ¿Cómo Dios lo ha levantado? ¿Cómo Dios lo ha rescatado? ¿Cómo Dios lo ha libertado? ¿Cómo Dios lo ha cambiado? Oiga. Esa gran oportunidad que él aceptó de aceptar a Cristo. No como muchos. Que nosotros les predicábamos aquí. Les predicábamos ahí en los puntos de droga. Hace muchos años. 30 años atrás. 34 años atrás. Y hoy están en el cementerio. Muchos de ellos. Nunca aceptaron a Cristo. Y una bala los cogió. Y una doble dosis de heroína los mató. Nunca aceptaron a Cristo. Siempre dejándolo para mañana. No en algún momento, Inestre. Yo me convierto a Cristo. En algún momento. Pero gracias al Señor que dijo. Mire que Paul. Pudo decir Señor. Aquí estoy. Es un privilegio para mí. Y un gran. Un gran privilegio. Presentar a Paul aquí. En este lugar. Donde él nació. Donde se crió. Donde estudió. Donde están sus amigos. Donde están sus compañeros de escuela. Donde lo conocen. Qué mejor que este lugar. Para él predicar la palabra del Señor. Y decirle a sus amigos. Y decirle. A esta comunidad que lo vio nacer. Y lo vio destruirse también. Pero que no sabe. Que Cristo lo levantó. Aleluya. Y que viene a decirle a esta comunidad. Lo que Cristo puede hacer por ti también. Y en todos esos jóvenes que están pegados ahí. De esa verja. Yo te digo en esta noche que Cristo les ama. Y Cristo tiene para ustedes una nueva vida. Y de la misma manera que lo hizo con él. Lo puede hacer contigo. Dile que grande Dios. Que lo hizo con este joven. Ahí en ese apartamento. También lo puede hacer por ti. Si lo hizo con Paul. Lo puede hacer contigo. A su nombre. ¿Cuánto le da un aplauso al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos? A él sea toda la gloria. Toda la honra. Toda la alabanza. A él. A él. Díceselo a él. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Tuya es la alabanza. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden levantarte y decirle? Gracias Señor. Porque salvaste a Paul Santana. Gracias Señor. Porque salvaste al hermano Marco. Gracias Señor. Porque salvaste al hermano Héctor. Dale un aplauso más duro al Señor. Como gloria. Dios. Se pueden sentar amados. Es un privilegio estar aquí. En este lugar. Pero Dios me puso en el corazón antes de empezar. Que yo pidiera perdón. Si hay aquí una persona que yo herí. Si hay aquí una persona que yo le hice el mal. Si hay aquí una persona que yo le hice daño. La palabra me manda y me envía a pedir perdón. Y a decirle que me perdone. Que yo sé que ya Dios me perdonó. Pero si usted me perdonara mi alma. Adora a Dios. Me sentiría más alegre. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo en esta hora? Oh mi alma adora a Dios. También quiero saludar a todos los hermanos que se han dado cita. A mi esposa. Si no saludo a mi esposa me busco un lío. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? La hermana Chaira Torre. Póntese de pie. No se ve porque es chiquita pero está ahí. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Esa es mi esposa. Esa es mi esposita. Saludamos al Pastor Ramito. Pastor Ginestre. Todos los hermanos que han venido a este lugar. Manos víctiles en las cámaras. Aleluya. Al hermano David. Te amo en el Señor. Mi alma adora a Dios. Andera a todas estas personas que han venido por ahí. Mi alma adora a Cristo. A hermano Ale. Le alaba. Oye ese es tremendo. Lo que Dios va a hacer aquí va a ser grande. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Antes del tiempo yo digo. Señor tuya es la gloria. Porque lo que Dios va a hacer aquí va a sacudir los cimientos del infierno. Dios va a sacudir a Vistermos en esta hora. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a su presencia tiembla la tierra. Alamados y a Dios. Oh mi alma adora a Cristo. Y yo te invito hermano que me estás escuchando amigo. Que pongas atención a esta palabra. Que Dios me dio. Gloria al Señor. Para este residencial. Y quiero que se pongan de pie. Y busquen en su Biblia. En el libro del Evangelio según San Lucas. Capítulo 8. Versículo 35. Si no tiene una Biblia. Hay una librería cercana. ¿Cuánto pueden hablar a Dios? Que allá están bien baratas. ¿Cuánto pueden adorar a Cristo? Y fíjese que esa palabra de Dios es tan poderosa. Que por 10 pesos que tú compres. Esa Biblia puede transformar tu vida. Mira que cosa más terrible. Libro del Evangelio según San Lucas. Libro del Evangelio según San Lucas. Capítulo 8. Versículo 35. Leí la palabra en el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo. Dice. Amén. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Sentado a los pies de Jesús. Y tuvieron miedo. Y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Repito este verso poderoso. Salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Sentado a los pies de Jesús. Vestido. En su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Padre te adoramos y te glorificamos. Te pedimos en esta hora que tú te glorifica a través de tus palabras. Que tú pases el carbón encendido en vuestros labios. Que tú te glorifiques de manera especial. Que tú rompas cadena. Que tú libertes al cautivo. Que tú sanes al enfermo. Dios del cielo en esta hora. Que tú hagas milagros, prodigios, maravillas para tu gloria. Que se sepa una vez más que tuyo es el poder, la gloria y la honra. Que se sepa una vez más Dios mío que tú eres poderoso, grande. Y para ti no hay nada imposible. Que se sepa una vez más que tú eres el creador de los cielos, de la tierra. Que tú eres Jehová Jirés, Jehová Rafa, Jehová Charón. Alabado sea tu nombre. Gracias Jesucristo. Gracias Señor. A ver, se pueden poner. Perdón, se pueden sentar en esta hora. Hay que darme paciencia. Porque ustedes saben que aquí yo me mandé metiéndome droga. Y a veces se me olvidan las cosas. Se me quemaron las células del cerebro. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pero la misericordia de Dios todavía me ayuda. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? La droga quería destruirme. Pero se buscó un lío. Porque Jesucristo es más grande que la droga. Jesucristo es más grande que rifle. Jesucristo es más grande. Alabado sea Dios que el dinero. Jesucristo es más grande que todas las cosas. Salma mía, adora a Dios en esta hora. Saludamos a mi mamá también. Si no la saludo, a Alin Martínez. Sierva del Señor Jesucristo. Doblando rodillas, alcanzó esta bendición. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y a mi papá, Samuel Santana, que está allí en el esquí. Entramos a la palabra. Aquí habla la Biblia. De un hombre llamado el endemoniado de Gadara. Este hombre, según narran las escrituras, tenía muchos demonios por dentro. La palabra habla que este hombre, pasando la historia, dice que este hombre era un hombre, que era un hombre que le tenía miedo, era un hombre que cuando lo ataban con cadenas, desmenuzaba las cadenas. Habla la palabra que este hombre, quizás cuando lo veían que venía por ahí, quizás la gente se movía, porque le tenían temor, le tenían miedo. Mi alma, adora a Dios. Lo conocían por su violencia, lo conocían porque se metía en los sepulcros, lo conocían, alabado sea Dios, porque se hacía pedazo al frente de todas las personas. Pero me llama la atención porque cuando este hombre está haciendo y practicando todas estas cosas, en el encuentro de este hombre aparece un personaje poderoso. El personaje poderoso que aparece en aquel lugar tiene un nombre. Y el nombre de aquel personaje se llamaba Jesucristo. La palabra habla que cuando este hombre vio a Jesucristo, se postró en tierra mi alma, adora a Dios en esta hora. Y no pudo resistir la presencia de aquel hombre llamado Jesús. Dice la palabra que este hombre endemoniado le dijo, ¿por qué vienes a atormentarme? Y es lo que le quiso decir a Jesucristo, yo no vengo a atormentarte, yo no vengo a hacerte daño, yo vengo a libertarte, yo vengo a salvarte, yo vengo a darte vida y dártela en abundancia. Alabado sea Dios en esta hora. Este hombre, si lo trajemos a este tiempo, se puede que sea una persona como lo fue por Santana, que se paraba en los puntos de droga a tratar de meter miedo con 125 libras, mira esto. escocotado, metiéndome droga, tratando de aparentar algo que dentro de mi corazón, me confieso ahora, yo tenía miedo. Déjame decirte algo que quizás si tú estás haciendo estas prácticas de estar tratando de meter fecas, ¿cuánto pueden adorar a Dios? Pero yo sé que dentro de tu corazón hay un temor de morir, dentro de tu corazón hay un temor de que te vayan a hacer daño, pero tú sabes cómo se va ese temor, cuando entra Jesucristo, el Hijo del Dios viviente y tienes que postrarte para recibir esa bendición. Oye, y yo caminaba así sin fin, sin esperanza, como aquel hombre endemoniado, hecho pedazos, muchos me conocen, sin fin, sin esperanza, hueco seco vacío como la bambú y no había un oso panda que le metiera el ñaqui, ¿cuánto pegado al labio? Estaba mi hermano perdido, mi corazón había un dolor, en mi corazón había un vacío tan terrible, pero qué bueno que la palabra habla que Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que se publique el nombre de él en Sion y en Jerusalén cuando se condenan en uno para alabar su nombre. Jesucristo vino a romper cadenas, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y qué bueno que cuando yo estaba ahí Jesucristo me encontró, qué bueno que cuando yo estaba perdido Jesucristo me echó mano, alabamos ya su nombre. Pero todo cambia en la presencia de Dios, todo cambia cuando un hombre viene en la presencia de Jesucristo. Si vamos a la escritura, había un hombre ciego, que este hombre ciego dice que mendigaba en las calles. Tipo de la persona ahora que está por ahí metiéndose droga, pidiendo en las luces, pidiendo chavos para curarse. Tipo de mendigar, pero este hombre cuando estaba mendigando, que estaba sufriendo, escuchó que por ahí estaba pasando alguien, escuchó que había una persona que se acercaba y le dijeron, por ahí viene Jesús, el hijo del Dios viviente. Dice que este hombre se levantó, se echó su capa y dijo, yo estoy cansado de mendigar, yo estoy cansado de que el diablo me patee. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y exclamaba, todo cambia en la presencia de Dios. Dice que Jesucristo le dijo, traédmelo. Jesucristo dijo, traédmelo. Y cuando aquel hombre ciego, aquel hombre mendigo, aquel hombre que se arrastraba por aquellos lugares, entró a la presencia del Maestro. ¡Aleluya! Oye, mi hermano, yo no sé si usted me está entendiendo. Aquel hombre que no valía nada para la sociedad, aquel hombre que le daban de codo, aquel hombre que decían, este no sirve, este no sirve, este no va para ningún lado, este lo mata o queda preso por toda su vida. A este se muere metiéndose droga, pero Jesucristo dice, de los más pides y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios, alabados y a Dios. Traédmelo a mi presencia, dijo Jesús. Cuando aquel hombre entró a la presencia del Maestro, la palabra dice que cambiaron las cosas. Es que la presencia de Jesús cambia las cosas, Juan. Dice la palabra que cuando él entró a la presencia de Jesús, Jesucristo le dijo, que tú quieres que yo te haga. Que tú quieres, y te dice hoy, viste hermosa, que tú quieres que yo te haga. El Señor te dice, que tú quieres que yo te haga, que te liberte de la droga. Yo te liberto de la droga, dice el Señor. Que tú quieres que yo te haga, que te liberte del alcoholismo. Él te liberta del alcoholismo, dice el Señor. Dios es poderoso, alabado sea Dios. Y cuando entró en esa presencia poderosa, hermano Andrés, se transformaron las cosas. Un hombre que no veía, un hombre que no sabía por dónde estaba caminando, un hombre ciego, tropieza. Un hombre ciego, mi hermano, si nadie lo guía, se lleva a los cantos. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Pero dice que cuando él le preguntó que tú quieres que yo te haga, tú sabes lo que él pidió, la necesidad de Dios. Yo quiero recibir la vista y Jesucristo le dijo, tú la quieres recibir, pues recíbelas. Tú quieres bendición, pues recíbelas. Tú quieres liberación, pues recíbelas. Tú quieres autoridad, pues recíbelo. Y está ahora. Oye, la palabra habla que había una gente para Josué. Pedro, Pedro, era un discípulo de Cristo que era un loco. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? El tipo era rápido de mano. Le faltó el respeto a Mohamed. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? La palabra habla claramente que Pedro, rápido que le hacían algo, se iba a la mano con cualquiera, cortaba orejas. Era bien bocón. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pero la palabra dice que Pedro entró a la presencia de Jesucristo. Pedro se sentó ante los pies del maestro. Pedro empezó a ser enseñado por el Rey de Reyes y señores y señores y de momento un día vieron a Pedro predicando y la gente lo miraba y decía atónito pero este no es el que salió del vulgo, este no era aquel sin letra, este no era aquel que no servía. ¿Cómo puede predicar con tanto de nuevo? ¿Cómo puede predicar con tanta autoridad? Porque estuvo en la presencia de Jesús. Dale un aplauso a Cristo en esta hora. Si vamos a la Biblia hablamos de un Moisés. Dice que Moisés tuvo que salir corriendo de Egipto por unos actos violentos que cometió. Esa es la palabra que mató a otro egipcio y tuvo que salir de aquel lugar. La palabra habla que este hombre violento tuvo que salir al desierto. La palabra dice que en el desierto mirando hacia un monte vio algo que ardía y no se consumía. En el desierto vio algo que era algo que lo expandece. Yo nunca había visto